Música Están recordando un cariño, un museo de esta canción Y el mina de mi vida me llevo en mi corazón Recuerdo aquellos momentos cuando estaba junto a mí Que llorando me decían, no podré vivir sin ti Y el mina de mi vida me llevo en mi corazón No perdoní las cariñas, no olvidaré mi amor Y el mina de mi vida me llevo en mi corazón No perdoní las cariñas, no olvidaré mi amor Y el día te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo no me olvidaré de ti Y el mina de mi vida me llevo en mi corazón Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo no me olvidaré de ti Música 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 Música